hola amigos pues estos son tres pichones ya de 18 días de vida amigos otra pareja que tengo un amarillo los pintos y bueno el papá de ellos no es verdín pero es pinto es como este copetón la madre es amarilla como esta tres pichoncitos como dije de apenas este 18 vidas de 18 días perdón de nacidos como siempre amigos espero que les guste este vídeo un vídeo cortito para que vieran los tres pichones que tengo ok amigos hasta luego amigos y y Gracias por ver el video.